todos muertos cuando chico tu primer amor fue de maga oscura si no fue tu primer amor no twitte fácil ojo tabulenta la mira qué pena que no soy sniper qué pena que no sé jugar bien me voy a quedar aquí oye hay pájaro ahí justo pasó un hueón que mire para el otro lado por la chucha un pájaro o un hueón mierda justo mire para el otro lado y pasó uno te va a matarte bueno no te mato chúfer dónde está el hueón? oh disparo en la cabeza ahí está una lora me mato me mato atrás hueón ya se fue yo voy yo voy no te preocupis lo mato una espectra no te preocupis espectro hueón me gusta tengo pocas balas hueón no tengo más balas cuantos puros soldados milicianos ese hueón no hace nada solo espera que cargue la hueón de mira después dispara no soy un soldado que va a la guerra chalalala no me mató un soldado ah no me mató escorpio que ni... escorpio ah el mismo hueón que me ha estado matando todo este rato el único que mata del equipo enemigo lo mate yo me cagaste no me voy por la tira aquí mira estoy arriba estoy camuflado cuidado hueón hay dos hueones campeando puta me tiro una bomba que maricon eran tres hueones no eran dos te mato el... te dije que mate uno ah mataste uno no me fije si los tres hueones estaban ahí campeando como un maricon campero culiado esa hueón no se hace caca no me mató un tanque tu eres caca titán un tanque titán no no caca no hablas español si muy bien usted dijo que si hablo muy bien ah bueno jajajaj y usted es comercial empezar a jugar ahora que guad hijo que? ¿Qué? ¿Qué güey? Que dijo una güey, pero no la entendí Que, que, ¿ustedes van a jugar ahora o algo así? No, pero dijo una... No, mierda, mierda Jugar, dice Es brasil, ¿no? Tenemos que matar a los hombres malos Ah, sí, po Sí Y si nosotros somos los hombres malos Y ellos son los buenos Va a caer en pánico ese güey Va a explotar Oh no, sacó escudo ¡El pájaro! ¡Disparanle! ¡Disparanle el pájaro! Debegué, sí, choco Ay, me dio Sí, hablo muy bien Uy, un mega pájaro aquí Le he disparado a los pájaros Quiero mi titán Por favor, tráiganme el titán, please Gracias Tengo moco Me puse la bomba de bomba Me puse la bomba de bomba Vamos a perder GG, sí Sí Hijo, sí Bomba de humo Hijo Acérquense a alguien Adelante al piloto No se acerco a nadie No se acerco a nadie Maxi no sé dónde crees Tienen la bomba de bomba de bomba No se acerco a nadie No se acerco a nadie El clave de bomba 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 de bomba, puede ser mal lino porque no hay nadie un poco acá hay titanes oh, que infeliz me yecté, me fui a la mierda mira, mientras disparé, mientras perdí el escudo acércate acércate y después lo empecé a pegar con la C ¿a quién le pego? a los titanes he matado cuatro así, güey lleva menos de dos días jugando a esta güey, ya eres oro en esto hace plata así 6 cartón, piedra, cartón 6 cartón, cartón corrugado, 6 cartón corrugado no, me están rodeando los titanes le falta un golpe a ese culián, se fue no me alcanzo, salió del rango salió del mango salió del mango, se fue a recuperar a ella terminó de escapar el culián terminó de escapar el culián oh, lol me vio me vio se escondió y titán va a salir luego me suicidé no, 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 no nada, claro eso no antepadoimer estamos conterdos No estoy bien, yo lo maté Aquí hay un titan, ven Te hicieron mierda wey Seis caballos wey Eres tanque wey, no me estáis con wey No, no soy tanque Imagínate si fuera tanque sería más cabrón Sería un Doctor Mundo cualquiera Te fuiste volando Si Tengo auto eyección Evacuemos, vámonos Eyaculemos Ahora me eyecto ¿Qué dijo? No sé qué dijo Hay un guan que me está persiguiendo No sé a dónde se fue No, que infeliz Me mataron al final ¿Dónde está la wey? Está arriba en el techo Ah, estoy cerca Cuidado que en el techo hay un wey No sé si lo viste, pero Super Ninja En serio, mate En toda la partida a un puro wey Puta me quedan dos segundos No me alcanzo ni cagando Podéis maxi wey, confío en ti Bueno ya se puede ganar No puedo subir la vare No puedo subir la vare ya Puta que importante hacer el tutorial wey Un tutorial a ver si la diferencia Mate a siete wey, tres titanes Y murí siete ¿A dónde que mataste siete? Ah, dice Mataste a siete, tres titanes Está arreglado el juego No